Adolfo Camelo presenta La diferencia en sonido Gamer Display El sonido profesional Vaya Gamer, sin tiradera Top nomás pa' que goce la gente fuerte Se partió la garrulla No vuelva Yo te quise Vaya Santiago, mi hermano Salud a Mazzamuel, en barranca Me corté los servicios ¿Por qué no pagabas? ¿Qué mala paga eres? Yo que pensé que eras firme Y mirá con qué saliste Caíste en tus redes Marulli, Rubén y Elomín En Pazacaballo Bueno papá, saludos a mis días María José y Danieli No pienses que te voy a rogar Si quieres déjame Pues salva y ve Saludame al diablito y al Trujito Vaya Miriam, la patrona Aves de rock Oye José Vaya Winson Aquí le mando un saludo a mi compadre Carmelo Con mucho cariño de sus amigos Y le mando un saludo a mi compadre Y le mando un saludo a mi compadre Y le mando un saludo a mi compadre Que rompe revienta vieja Y a mi señora Odilia Martínez Le saludo aquí de corazón Estoy bien sudado porque esto está bien lleno Y le mando un saludo a mi compadre TX6 saludar con mi arroba y a Rafa Bracho, saludamos al CIDE y Andito. No te hagas la pesa, yo sé que esto a mi vendrá, no te hagas la pesa, yo sé que esto a mi vendrá, si me dejan suerte yo no te voy a rogar. ¡Vaya gordito Blue! No te hagas la pesa, yo sé que esto a mi vendrá, no te hagas la pesa, yo sé que esto a mi vendrá, si me dejan suerte yo no te hagas la pesa, yo sé que esto a mi vendrá, no te hagas la pesa, yo sé que esto a mi vendrá, no te hagas la pesa, yo sé que esto a mi vendrá, si me dejan suerte yo no te voy a rogar. ¡Vaya nena, cántel! ¡Se partió la capucha! ¡Vale mola! ¡Aguete, ya, ya! 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 No sé que esto a mi vendrá, no te hagas la pesa, yo sé que esto a mi vendrá, si me dejan suerte yo no sé que esto a mi vendrá, no te hagas la pesa, yo sé que esto a mi vendrá, Los champitas, esta vaina no la huelen más No te hagas la pesada, yo sé que tú a mí vendrás No te hagas la pesada, chicos plata y los champitas